...sur. Dirige la orquesta Paolo Ormi. Con ustedes la bravísima Rafaela Carrá. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. Quiero ser el más abandonado. Quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lagueras he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si hubiese sentido enamorada, no. No digas que le quieres, cállalo. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche, en esta noche. Ha parecido lo que yo esperaba. Ha parecido, ha parecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos. Y me ha dicho que era culpa suya al diablo por la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y yo le dije, si no estás tú. ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo poné. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que le sirve su amor. ¡Vamos! Si un día se ha sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y para con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que le sirve su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que le sirve su amor. Gracias.